El Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales acogía en la tarde de este lunes 24 de junio la celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ingenio, el cual comenzaba con la aprobación con 19 votos a favor y una abstención de la declaración de rechazo a la violencia de género. Entre los temas abordados destaca la aprobación por asuntos de urgencia con 19 votos a favor y una abstención de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, invitando el Consejal de Igualdad y Diversidad, Oliver Navarro, a la ciudadanía a sumarse a los actos preparados para la ocasión, a la vez que instó al Pleno a mostrar su compromiso con los derechos humanos y a trabajar para ser una institución ejemplar en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Destacó también la dación de cuenta presentada por la Consejala de Patrimonio Cultural Catalina Sánchez de la sesión por parte de Juan Hernández Artiles de una colección de 729 documentos programas de fiestas, postales, fichas y dípticos y 919 fotografías históricas, agradeciéndole en la edil la confianza depositada en el archivo municipal. Cabe resaltar además de la sesión plenaria los temas presentados en los asuntos de la Presidencia. Por un lado, el Consejal de Recursos Humanos, Rubén Cruz, dio cuenta de la culminación del proceso de estabilización de personal municipal e informó sobre los datos del coste del grupo de gobierno. Por otro lado, el Consejal de Seguridad y Emergencias, Raico Padilla, informó sobre las medidas extraordinarias en materia de seguridad que se han implementado últimamente, intensificando los turnos, así como la colaboración con la Guardia Civil y realizando dispositivos especiales en materia preventiva. Además dio cuenta de un importante operativo policial llevado a cabo esa misma mañana. En cuanto a las mociones, aprobaron la relacionada con la lucha contra los discursos y delitos de odio propuesta por el Grupo Municipal Socialista por unanimidad. Por otro lado, la relacionada con instar al Gobierno de Canarias a retirar el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia. También presentada por el Partido Socialista se aprobó con seis votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.